Muy buenas noticias para el Real Madrid con una de las prioridades de cara a 2023 y es que como ya sabíamos el Liverpool era uno de los mayores competidores del Real Madrid por el fichaje de Jules Bellingham bueno, era no es porque lo va a seguir siendo y el Liverpool también va a seguir intentando su fichaje en 2023 han estado intentando su fichaje en estos últimos días de mercado y es que la buena noticia es que el Borussia Dortmund no lo ha dejado salir y quieren contar con él como mínimo hasta final de temporada que es cuando el Real Madrid se interesará en su fichaje que será en el próximo mercado de verano por lo que el Real Madrid ya podría competir con el Liverpool porque en este mercado el Real Madrid no iba a ir a por su fichaje y si obviamente se iba el Liverpool pues iba a ser mucho más complicado traerlo en las siguientes temporadas así que buenas noticias para el Real Madrid con el fichaje de Bellingham que finalmente no se irá el Liverpool estaban saliendo muchísimas informaciones que lo estaban colocando muy cerca y estaban diciendo que el Liverpool estaba presionando para llevárselo porque era petición expresa de Klopp pero finalmente no saldrá del Borussia en este mercado y el Real Madrid esperará la próxima temporada para poder llevar a cabo su fichaje